bienvenidos a un nuevo podcast original de radiotronos el oráculo y predicciones para esta semana un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía muy amables bueno algunas personas nos escribieron frente al oráculo de la semana anterior donde hablábamos no de las posibilidades que temblara en los eeuu tembló en nueva york y en otras ciudades esto tiene connotaciones muy extrañas frente con la naturaleza pero bien vamos a entrar a una pequeñísima editorial con todos los oyentes se produjo el eclipse pasó el eclipse y no pasó nada este tema es complicadísimo no porque hay mucha gente que habla una cantidad de cosas los eclipses son netamente naturales tienen eventos mágicos sí claro pero dentro del eclipse donde pasa la sombra del eclipse lo demás pues no no hay tal cosa bien por un lado que si tiene presagios si desafortunadamente dicen las leyendas antiguas que ha sido más por la causa de la prueba y el fallo que en algunos lugares donde pasa la sombra posteriormente ocurre algún tipo de tragedia y se ha confirmado no eso es como existe en el mundo un hombre muy especial un líder no voy a decir quién es que tiene una nube negra cada país donde él ha ido deja un halo de destrucción usted puede sacar las conclusiones que quiera entonces qué pasa que ese halo parece que genera algún tipo de evento que más adelante ocurre pues bueno ya pasó el eclipse una pequeña editorial un saludo para toda la gente venga le cuento en wicca escuela de la magia y la editorial wicca hemos sacado un libro que es muy importante para todo el mundo ante todo para las mujeres y el empoderamiento femenino que se requiere muchísimo en este momento en este momento en la actualidad donde se debe colocar pues ese es en donde la mujer debe continuar luchando por su empoderamiento por la equidad por la igualdad sin que exista tanto sometimiento machista y patriarcal este libro va a crear muchísima polémica y obviamente debates es la próstata femenina desde la antigüedad se consideraba que la mujer no tiene próstata entonces era una condición exclusiva de los machos y obviamente eso dio cierto poder al hombre sobre la mujer pero no es cierto la mujer tiene próstata y esta glándula hace que la mujer se empodere y que la mujer tenga capacidades increíbles como lo que ha venido sucediendo en el mundo entonces ese es un libro que le recomiendo a todos los oyentes por ahora quienes se suscriban en la página de omar el libro digital es gratis por unos días para quienes quieran no indudablemente es un tema muy interesante y si usted lo lee se va a dar cuenta como complemento del poder del maestro el gran poder es que si las mujeres pudiesen evaluar la magnitud de la fuerza natural que ustedes poseen el mundo sería distinto pero como les lavaron el cerebro y las adoctrinaron con el respeto de todas las damas que están en sintonía pero ustedes las adoctrinaron fue solo para amas de casa y para sirvientas no más de niñas en navidad el regalito que les llevaban a la casa era una cocinita un jueguito de té el muñequito con el cochecito la escoba de juguete para que estuviera barriendo el delantalcito durante muchos años ese fue el recondicionamiento mental a la mujer no era equipos no era rompecabezas no era otro tipo de cosas que estimularan su mente sino en la tradición porque fue lo que le impusieron al mundo que la mujer fue creada solo para servir al hombre y el hombre se enseñó le hará sobre la mujer pues eso se acabó solo para las mujeres líderes para aquellas que piensan que realmente tienen unas facultades internas y que quieren salirse de ese común denominador le hace ese libro la próstata femenina se sorprenderá nunca garantizo nada porque no se puede garantizar nada en la vida pero cuando termine de leer ese libro su concepto sobre usted misma será totalmente distinto por el otro lado una invitación para todo el mundo consultas del oráculo de sabiduría con Michael en la ciudad de Miami y las consultas del oráculo de sabiduría del mundo de la magia con Michael única y exclusivamente a la medianoche si son consultas de medianoche la hora de las brujas hay un regalo muy especial que viene en ofiuco store estamos en el año del dragón algo que les va a gustar muchísimo pero es para un grupo de oyentes muy pequeño estaremos avisando del tema y en Wicca la escuela de la magia los super rituales para la temporada del final de la primavera una invitación para todos los oyentes a Miami Zen en la ciudad de Girardot y si usted tiene amigos en Girardot y quiere avisarles contarles pues ahí hay una pequeñita sede de Wicca en Miami Zen ahí vamos la invitación para todos mis amigos en Ibagué Girardot y todo este sector de Ricaurte que se hayan desconectado del programa pues bienvenidos otra vez bueno con esto en claro entramos a un periodo este es un periodo raro extraño para el mundo el mundo está en vilo no podemos negarlo ni podemos llegar a predecir pero el mundo está en vilo frente a una serie de acontecimientos que llegan a adelantar el reloj de una situación bélica y esto que hemos venido hablando a través de diferentes programas de la implosión que se está presentando en muchos lugares del mundo esta implosión de gobernantes de empresas de trabajo la llegada de la inteligencia artificial como está cambiando los patrones de conducta los patrones laborales y hay una desbandada en absolutamente todo dice la abuela bruja que para que las cosas mejoren tienden a empeorarse y vamos a tener situaciones muy complicadas en los próximos días pero vamos a mirar qué nos dice el oráculo en el día de hoy una de las sugerencias que siempre tratamos de exponer en el tema es estar preparado para esperar lo inesperado siempre su mente está siendo bombardeada cada minuto primero con noticias falsas falsas hoy cualquier persona sale y dice yo tengo datos y le muestra a ustedes fotografías videos por favor tengan cuidado con eso ya los vídeos se pueden falsificar con la inteligencia artificial y es muy difícil de identificar que es verdad que es mentira cualquier persona puede coger y hacer sobre una plantilla sobre una plantilla sobre un informe alterar el informe alterar los documentos copiarlo de otro lado colocarle pues es muy sencillo no usted coge una imagen de un documento legal de cualquier país del mundo que tenga determinada información ya su conveniencia pues usted con los programas que hay le coloca lo que usted quiera y usted sale a decir mire esto es aquí así y aquí está el documento y esta es la prueba reina y todo eso es carrera digamos que es el juego ambiguo del poder una mala estrategia pero eso vamos a estar enfrentando en los próximos días lo mejor es estar preparado ser cautos ser prudente tener conciencia de lo que va a hacer y si se va a involucrar en comprar un apartamento en comprar una casa en sacar un crédito por favor mire la letra pequeña y no se deje embobar hoy desafortunadamente muchas empresas utilizan una serie de técnicas estas técnicas viscerales por debajo de la mesa para que usted firme un contrato y después de que usted aceptó un contrato va a tener un problema para disolverlo sea muy prudente hoy por hoy se requiere bien el oráculo es un programa netamente de entretenimiento bueno para que unos oyentes que me preguntaban sobre el tema llevo tal vez unos 48 años sigue 48 años en la radio inicié con los oráculos en la época del noticiero tv hoy eso hace mucho con el desaparecido gran periodista aries foger y toda la gente que formaba en esa parte el periodismo de tv hoy y más atrás con el rcn y más atrás con una emisora que ya no existe radio cachaca la cual era de hermano castrillón restrepo el compañero de fernando gonzález pacheco cuando se hacía animalandia en aquella época también hacíamos pinitos en caracol después en todelar la cadena básica en la cadena súper de colombia en caracol radio en rcn en rti televisión y bueno de ahí para adelante eso es historia y durante muchos años pues me dedicaba a esto mismo hacíamos un pequeño oráculo también se llamaba el horóscopo de la Z la Z y la X no unas emisoras clásicas en FM de la cadena básica de totelar o sea que hace muchos años esto no nació y hace unos años atrás con la llegada del arribo de la tecnología pues fuimos haciendo la transición de las emisoras AM que eran muy locales Bogotá Cali Bucaramanga Medellín Santa Marta pues eran muy locales no no se podía enlazar a todo el mundo y hace unos años atrás hicimos la transición a Radio Kronos y se creó Radio Kronos como tal ha sido algo titánico por la tecnología por los avances por todo lo que se tiene que manejar detrás del micrófono y todo el equipo de gente que trabaja para que esta señal llegue a través de su teléfono celular a cualquier lugar del mundo pues antes era algo muy pequeño en Bogotá si acaso llegábamos a esta mosquera igual en Cali era un sector pequeño en Medellín pues emisoras AM tienen un recorrido muy pequeño pero con Radio Kronos pues hemos ido llegando a todo el mundo muchas gracias esto es para contarle a algunos oyentes que me preguntaban sobre el tema esto no es de hoy son muchos años haciéndolo el oráculo es un programa de entretenimiento esto no se trata de demostrar absolutamente nada que de vez en cuando de pronto algo se acierta algo se percibe algo aparece en el horizonte de la interpretación no es el ánimo de crear su sobra ni mucho menos lo que pasa es que en los oráculos lo que más aparece son los presagios los eventos que van a producir una onda que es captada las cosas positivas siempre son reducidas pequeñas que no llegan a afectar a una cantidad de gente alguien que se gana el baloto se gana el loto en los Estados Unidos mil y pico de millones de dólares pues no va a salir a decir yo me lo gané no es muy reservado ese tipo de cosas pues bien con esto en claro tres cosas número uno los vecinos son los eventos que no obedecen con la voluntad humana esto hay que decirlo siempre son sucesos que van a ocurrir sí o sí y son inevitables producen una energía desde el futuro que se puede captar en el presente el lado mágico es el hijo de las moiras en la cultura griega esto es muy antiguo de unos 7200 años que existe la historia de las hilanderas y el destino y helado mágico y los dioses tánatos e himnos que son la muerte entonces helado es el encargado entre tejer destinos él hace que usted se encuentre con determinada persona en determinado lugar que usted esté en determinado sitio que usted tenga buena suerte que tenga mala suerte que las cosas se le den que no se le den si está de malas pulgas y usted está mal con él él se va a encargar de enredarle de enredarle el destino y le va a traer y lo va a unir y la va a unir a una serie de situaciones que le van a crear conflictos hay que estar bien con él y cuando se está bien con él pues es muy chévere y actúa y le abre las puertas y conoce usted gente que le aporta que le apoya y va a estar en los sitios ideales en el momento justo y el destino que depende exclusivamente de sus decisiones bien sean colectivas o individuales entonces todo el mundo cuando se pone de acuerdo teje el futuro el futuro se puede modificar porque el futuro no está escrito el futuro se puede cambiar el futuro se puede transformar cuando realmente hay responsabilidad del futuro individual y colectivo cuando las cosas están mal pues hay que tomar decisiones hay que mirar hay que profundizar hay que analizar no por una actitud soberbia sino con una visión un análisis objetivo muchísima prudencia y muchísima cautela y se cambia con esto en claro invocamos a todos los seres que se han dedicado a este tipo de interpretaciones y les pedimos que nos iluminen con su sabiduría y amplifiquen nuestra intuición para interpretar este viejo oráculo y esperando que este pedido sea aceptado tres golpecitos y vamos a abrir el mundo de las sombras oraculares a ver qué nos dice bien comencemos como de costumbre con el tiempo el clima se fue el invierno las temperaturas comienzan a aumentar de forma increíble en tan solo ocho días en todo el mundo Canadá se calienta de una forma impresionante no así Alaska que llega a tener temperaturas bajo cero en Alaska el invierno pero va a llegar un verano supremamente intenso para Alaska y Canadá en Canadá se fue el invierno agradable de temperatura que comienza a ascender y va a ser durísimo el verano en Canadá igual para los Estados Unidos prácticamente todo Estados Unidos con muy buenas temperaturas exceptuando un poquito la costa oeste al norte noroeste de los Estados Unidos un poquito de frío pero un peeling no más mientras el resto se va a subir la temperatura en Nueva York en todos estos sectores sobre la costa este de los Estados Unidos en Miami los que puedan viajar a Miami disfrutar en este momento más adelante va a ser insoportable el calor en Estados Unidos en Houston en México en Centroamérica en Colombia las temperaturas van a ascender muchísimo igual para Venezuela de forma similar para Brasil Ecuador Perú Bolivia Uruguay Paraguay y solamente la última puntica de Sudamérica allá en Argentina pues va a tener algo de frío pero no mucho Londres Carolina en Londres la Brujita Radio Kronos Carolina te amo muchísimo estar pendiente lo que va a pasar allá en el Reino Unido temperaturas agradables en Noruega que estaba congelada hace tan solo unos días temperaturas muy agradables para toda Europa a todos mis amigos al sur de España y de Portugal la llana línea de la Concepción deben estar felices empieza a calentarse el Mediterráneo empieza a llegar el calor a España España con oleadas muy fuertes igual para Francia Suiza Alemania Bélgica y todos los países de la Europa el Medio Oriente con fuertes temperaturas igual para la India sur de China centro de China todavía un poquitico de frío igual para Rusia pero estos son cosas ya muy leves que desaparecerán demasiado rápido Australia fuertes temperaturas hacia el norte muchísimo frío al sur y en Indonesia muy pero muy fuertes temperaturas igual para toda África ingresamos bajo la noche en novilunio después del eclipse hacia la interfase con la noche de cuarto creciente esto va a mover muchísimas energías de recuerdo a la audiencia que estamos bajo los auspicios del dios de la guerra no no es Marte Marte fue un invento de los romanos el dios de la guerra se llama Ares en la cultura griega y esta va a ser un conflicto el mes de abril del 2024 pasará la historia haciéndole honor al dios de la guerra así están las temperaturas vienen fuertes pero fuertes tormentas para Brasil Uruguay Paraguay Bolivia Ecuador Perú Colombia y Centroamérica y en el Golfo de México Houston Houston y todo este sector de los Estados Unidos en este sector de los Estados Unidos hay que tener muchísima atención hay corrientes cálidas del Golfo de México que ascienden contra corrientes frías que descienden de Alaska y de Canadá y se encuentran en la mitad de los Estados Unidos esto va a producir la semana siguiente muy fuertes tormentas es más a partir de ahora y como ha pasado muchas ocasiones cuando el oráculo habla y unas dos tres horas después pues se producen los eventos mire le quiero contar a todos los oyentes en Estados Unidos cerca de Oklahoma de Tulsa se está produciendo un cambio medio haga de cuenta la formación de un huracán gigante sobre todo este sector esto va a producir puede llegar a producir un embudo muy alto de tornados en amarillo todo ese sector allá en el centro de los Estados Unidos al lado de Wichita y esto va hasta Denver o sea que imagínense la cantidad de trayecto tan grande hasta Omaha pues es muchísimo no es una corriente altísima y fuera de esos tormentas descomunales en Dallas en Houston en San Antonio en Corpus Christi en piedras negras pues esto va a estar y van a caer granizadas impresionantes granizos muy fuertes pero ocurre que no es uno solo son varios que vienen en camino hacemos una invocación a la diosa Gea la diosa de la naturaleza que produzca eventos que no sean destructivos que liberen la energía pero va a ser un complique complique igual para Colombia en Colombia hay una situación hacia el Chocó que se debe estar muy atentos y muy atentos en Montería atentos en Barranquilla Santa Marta Cartagena porque el mar puede llegar a complicarles un poquito la la temporada fuertes vientos también fuertes ventiscas que llegarán hasta Medellín fuertes tormentas en Pereira también para Bogotá fuertes y muy fuertes tormentas en el Caquetá Pasto Cali toda la Amazonía igual muy fuertes tormentas para Ecuador Perú esto va a producir deslaves gigantescos esta serie de rumbes de alteración en Colombia se pueden producir emergencias de último momento muy a pesar que se está hablando pues de racionar el agua bueno lo que se va a tener es agua en los próximos días es el momento no para decirle a toda la gente en Colombia hay que sembrar árboles Colombia las grandes ciudades están convirtiendo solo en selvas de cemento como dice la canción hay que sembrar árboles que ayudan a regular la naturaleza y podemos llegar a tener desbordamiento de ríos hacia las madrugadas sin avisar y no quiero ser ave de malagüero pero por ahí hay una construcción una especie de viaducto que va a terminar muy mal no solamente digo lo que interpreto en el oráculo puede ser en Colombia puede ser en otro lugar del mundo y fuera de eso pues la situación que se puede complicar con la luna de cuarto creciente básicamente estos son los únicos países que van a tener unas tormentas impresionantes la India pero muy poquitas más hacia la costa este de la India igual para Indonesia sin embargo se van a tener lluvias precipitaciones casi casi que en todo el mundo en Estados Unidos fuertes lluvias igual en Canadá en Centroamérica al sur de los Estados Unidos llueve en Colombia en Ecuador en Perú todo este sector lluvias lluvias en Londres Carolina sacar paraguas y a prepararse para las ventiscas España va a prepararse para la lluvias para las ventiscas Francia y se le ocurre ir a París la situación se va a complicar muchísimo con una crecida impresionante tanto en Francia como en Londres allá el Támesis donde está y se desarrolla la historia del libro gordo de la magia la historia de Aston también va a llegar a tener problemas lluvias muy pero muy intensas y obviamente en África así más o menos va a estar el clima hay que tener cuidado con los vientos las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias que pueden producir inundaciones deslaves y la salida de la madre de los ríos produciendo inundaciones costeras en un momentico se puede producir hay una situación complicada sobre avalanchas mire lo que pasó con armero hace tantos años cuando se represan los ríos en la parte alta de las montañas y después eso explota es complicadísimo y fuera de eso debido a la intensidad del calor la tierra está reseca ahora llegan las aguas sitios que están muy pesados las laderas de la montaña donde nadie debería construir pues van a ceder y se producen los deslaves los derrumbes ya se darán cuenta una fuerte tormenta llegará también para Italia casi que inesperada la situación del clima fuera de eso mucho acompañada con la inestabilidad solar de la cual ya hemos hablado varias veces tenemos más posibilidades de fulguraciones y estas fulguraciones pues producen eventos cósmicos extraños como las famosas trompetas estos ruidos que aparecen en el cielo en algunos lugares del mundo esta sensación de una pesadilla y el cambio de la intensidad de la luz solar que produce variaciones mucha gente va a hablar de eso en los próximos días una recomendación para todos los oyentes en todo el mundo en el hemisferio norte los amaneceres de los próximos días son un fenómeno celeste muy pocas veces visto en la historia actual de la humanidad los mayas eran expertos en este tipo de fenomenología y es para este momento donde usted puede observar unos atardeceres unos amaneceres y unos cambios en la policronía celeste que qué son pues señales de que hay presagios hay augurios pero hay que estar atento con los atardeceres y amaneceres fuertes lluvias fuertes ventiscas tornados garanizadas se tendrán para los próximos días a partir de este minuto comentábamos la semana anterior de los movimientos los telúricos que llegaron a Estados Unidos y no son una casualidad pero sí es un fenómeno atípico porque normalmente no tiembla el problema está pasando en Yellowstone que es el volcán más grande del mundo y toda esta onda subterránea está produciendo una alteración entre el océano Pacífico y el océano Atlántico pero vaya donde está Islandia se está presentando una situación bastante extraña digamos que si usted traza una linea cita desde el volcán Kilauea en en Hawái una línea diagonal que atraviesa San Francisco California Centro de Estados Unidos sale por la ciudad de New York va a terminar desviándose hasta el volcán de Islandia y también va a tener otra variante hacia los volcanes en la en Italia esto tiene cosas interesantes ¿no? en esos flujos piroplásticos que están por debajo de la tierra a donde no ha llegado los humanos pero esto me lo cuentan mis amigos de allá arriba que tienen muy bien ordenado cómo funcionan los flujos de magma dentro de la tierra ellos son expertos en ese tema entonces ¿qué ocurre? que esto produce ondas y son movimientos sísmicos volcánicos subterráneos aquí no hay placas tectónicas en el centro de Estados Unidos pero sí de lava puede llegar a producirse lo que siempre hemos hablado en algún momento va a nacer un volcán en la mitad de una ciudad como la película volcán muy parecida la gran mayoría de volcanes en el mundo activos y sigue apareciendo en el oráculo los dos movimientos telúricos gemelos en dos lugares diferentes del mundo casi al unísono casi al mismo tiempo una situación que hay que tratar de estar pendientes en cualquier parte puede pasar ya se comprobó si tembló en Nueva York en cualquier lugar del mundo puede producirse terremotos hay que estar atentos si esto no ocurre durante los próximos días después del novil unión la noche de cuarto creciente como se está alejando la luna de la tierra está produciendo una succión supremamente fuerte muy cerca del plenilunio hacia el final de la semana pues se puede producir algún tipo de evento hay que estar atentos no contra esto no hay nada que hacer no hay forma de predecir en ningún lugar del mundo donde se puede llegar donde puede llegar a ocurrir un movimiento terrúrico pero van a ocurrir sin duda bien démosle una vueltica al mundo mire cómo hago para poder hablar sin nada tocar aprender la técnica de nuestra amos pero es que eso sería agua la interpretación y quedaría todo como en el aire no solo se pueden interpretar las profecías después de que pasa entonces no no existiría la predicción voy a colocarlo en la siguiente forma bueno imagine que en un cuento de hadas pues hay un palacio muy hermoso donde hay gran felicidad gran festividad de los jardines están floridos las damas brillan con sus vestidos de lujo y hay una armonía exquisita y se ve que ese jardín y ese palacio está creciendo de una forma impresionante y felicidad y cantos y música y todo pero de pronto llegó la bruja mala y es una maldición entonces el jardín y el bosque se empiezan a marchitar el brillo se pierde la pintura se haja los vestidos coloridos se oscurecen y hay una penumbra que va cubriendo ese ambiente hasta convertirlo en un lugar embrujado ok ese castillo es desde Panamá hasta la Patagonia más o menos todo eso es el castillo Colombia Venezuela Brasil Ecuador Perú Bolivia etc Chile todo eso es el castillo y la obscuridad está llegando a todo ese castillo son sombras sombras y aquí viene un comentario pero voy a invitar a todos los oyentes que por favor no me crean nada el siguiente comentario patrocinado por Wicca Escuela de la magia es para que usted investigue busque la historia no me crea busque la historia ocurre que hace muchos años el presidente Hugo Chávez de la hermana república Venezuela se le ocurrió una idea suponiendo que a Simón Bolívar lo habían envenenado entonces él hizo exhumar el cadáver de Bolívar pero lo que realmente quería era hacer un ritual de necromancia muy peligroso se suponía de un ritual de necromancia que era para hacer una transferencia del poder de Simón Bolívar a quien tuviera una partecita es un ritual entonces Hugo Chávez dijo no pues hagámosle porque él tenía muchas conexiones con el mundo de la magia como muchos de los presidentes que hay hoy en día solo que la magia es muy celosa y es lo que no saben la codicia termina por acabarlos entonces sucede que se exhumó a Bolívar y el presidente Chávez se puso a hacer un ritual en ese ritual lo acompañaron algunas personas que han ido muriendo de formas extrañas eso forma parte de la sombra eso ha creado unos lazos mágicos extraños y terribles entonces ocurre que en este momento hay sombras que se han levantado y hay personas que han muerto y la leyenda de la muerte es que siempre viene por tres entonces vamos a esperar en los próximos días que desde Panamá hasta la Patagonia muchas cosas van a pasar en Sudamérica muchas y esa es una sombra que va a ser inevitable se convierte en un sino que fue creado por el lado mágico cuando alguien se dejó tentar por la codicia de poder y abrió puertas que no debía eso es como la gente que le debe a todo el mundo no y le promete a todo el mundo y empieza a hacer malabares para tratar de mantener el equilibrio pero no va a poder y si a eso se le suma una energía maldita pues la situación se le va a complicar mucho más no entonces hay una sombra que viene allá desde la frontera con Panamá hasta la Patagonia todo Suramérica todo no hay un sitio que uno llegue a decir es que aquí no va a pasar eso es una onda y va a empezar a generar un proceso extraño ya se van a dar cuenta no voy a hablar de cada país porque la situación pues ustedes la conocen mejor que yo todas las situaciones que se está viendo en Argentina en este momento lo que pasa que el presidente mi ley aunque tiene una proyección muy interesante las situaciones subterráneas viscerales son otras mi ley puede terminar muy mal en este momento Ecuador tal como lo dijo el oráculo pues puede terminar peor Perú Venezuela con la situación donde el planeta entero excepto sus aliados sus amigos sus compinches pues están en contra de lo que van a hacer ahí no hay elecciones en Venezuela en Venezuela es lo que él quiera lo que quiera Maduro y el resto del mundo ya no importa pues es que imagínese la cantidad de venezolanos que hay en Venezuela eso se ha reducido de una forma impresionante pero todo puede cambiar cuando menos lo esperan decía un viejo dicho de las abuelas el valiente vive hasta que el cobarde quiere cuando un pueblo se rebosa no hay mandatario que lo resista así que Brasil anda en Colombia no hablemos de Colombia donde hay unas nubes no son nubes son nubarrones mire no quiero hablar de Colombia porque es que cada vez que hago cualquier comentario de verdad es increíble la cantidad de ataques salga se vaya a ser el país de ser sapo gran no sé qué si sé cuándo es que le voy a hacer eso le dicen a uno de todo o sea es muy complicado tratar de censurar pero no hay necesidad de la censura realmente Colombia está atravesando por una situación caótica que va a empeorar esto no va a mejorar en Colombia esto va a seguir empeorando más por una implosión gubernamental política interna falta de dirección falta de horizonte falta de mirar realmente pero bueno vamos a meter en ese tema de todas formas hay que estar pendientes en en Venezuela en Ecuador en Perú y la situación se puede complicar en algunos países una gran sombra también muy oscura cubre en este momento a Argentina puede pasar una situación grave de lamentar de verdad ahora todo esto lo que está haciendo es generando una onda psíquica en todo el pueblo en todos los pueblos de inconformismo de incompatibilidad la gente pues se da cuenta y la gente está generando en su mente todo el mundo hablando de lo mismo hacia lo negativo hacia lo negativo eso alimenta esa sombra oscura que en cualquier momento se vuelve más densa se convierte en un ectoplasma y es donde ocurren una cantidad de eventos complicados no porque son colectivos esperemos sin duda que la muerte rondará el problema en este momento entre México y Ecuador se puede salir de las manos puede salirse de las manos por alguna situación que puede pasar o bien en Ecuador o bien en México pero venga le cuento algo ustedes recuerdan que hace unos meses hablábamos de un puente extraño entre Suramérica Europa directamente con España en los próximos días se va a destapar una olla repodrida de unas conexiones entre Europa Venezuela Colombia y Ecuador supremamente complicadas que pueden llegar a salpicar al Reino Unido no veo que tendrá que ver el Reino Unido en ese tema pero ahí aparece en el oráculo esto va a ser una situación muy complicada y no es que ya forme parte del paisaje como se dice hoy por hoy de moda sino que si va a incomodar a mucha gente y eso aumenta más ese caudal de energías psíquicas en contra sigue creciendo y esto pues va a generar más poderío va a generar persecuciones va a generar una cantidad de cosas así que hay que esperar Estados Unidos a la situación allá sí que es complicada no hay una polarización absoluta en Estados Unidos pero a no ser que ocurra algún evento uno de los dos terminará en un hospital o terminará en una situación complicada a nivel de salud cual no lo sé el oráculo no lo muestra pero es una situación que se va a presentar por algún evento totalmente inocente como una caída en una escalera de un avión por ejemplo o caminando o algo así soy portador de malas noticias como dice el oráculo de Matrix uno no debe darle malas noticias a la gente buena otra balacera se producirá en el mundo con una serie de inocentes otra vez lo mismo y otra vez ataques y otra vez una situación hay países que aparecen en el oráculo con sombras pero no voy a decir en dónde son pero si van a haber ataques y cosas que lamentar confiemos en que eso sea una película de Netflix y no una realidad de lo contrario otra vez el mundo tendrá que pensar seriamente en que hay que cambiar el mundo una ciudad de Canadá bastante extraña que nunca se ha nombrado casi en el centro de Canadá va a producir una serie de noticias al parecer mis amigos de arriba harán una aparición gigantesca sobre una ciudad canadiense wow parece que se va a lograr tener algún tipo de algún tipo de acercamiento más interesante no no voy a decir dónde no quiero meterme en dios pero bueno bueno digamos que es hacia el centro de Canadá por ahí mis amigos de arriba bien Rusia Ucrania Israel el Medio Oriente China Taiwán esto es una situación medio complicada mire Israel Israel bueno yo no tengo formas de llegar a sugerir o una palabra para pues para el suceso pues atacó un combo y un combo humanitario ustedes escucharon la noticia y realmente ha muerto mucha gente en en la franja de Gaza pienso que si hubiese podido manejar las cosas a otro tipo de niveles obviamente es muy difícil tomar partido ante la situación pero la situación se complicó otra implosión Israel tiene un problema porque en este momento la gente está saliendo a la calle la gente se siente incómoda la gente no acepta este tipo de cosas Israel empezó primero con la franja de Gaza luego Cisjordania luego Arabia luego Líbano ahí al sur de Líbano y se ha empezado a tener y a tejer un ambiente una especie de telaraña de conflictos con muchos vecinos vecinos con muchos cercanos y esa situación se puede complicar en los próximos días otra sombra con nubarrones gigantescos sobre Israel ojalá que Israel no vaya a cometer un error de hacer o cometer algún tipo de atentado con armas de atentado con armas muy violentas donde se produzcan masacres de civiles porque esto puede llevar a que sea el detonante de la tercera guerra mundial así están las cosas hay muchas situaciones conflictivas en juego hay muchísima gente que está de mal genio que se encuentra incómoda y por el otro lado pues Rusia ha empezado a mostrar el oso las garras algunos países europeos que empiezan a armarse hasta los dientes y empiezan a hacer ejercicios militares y hay gran movimiento de armamento en el mundo podemos irnos a un conflicto bélico supremamente alto hay que estar preparados para eso en todo el mundo y fuera de eso pues la bolsa la economía cambiante la gran mayoría de empresas tomando decisiones la cantidad de gente que se quedará desempleada durante los próximos días será abrumadora o sea que es un panorama bueno para el mundo se puede ver el presagio claro iba a ser un presagio en momentos difíciles y duros pero mire entre más se compliquen las cosas como en suramérica entre más se generen este tipo de problemas otros se fortalecen no si se ha puesto a pensar en eso que cuando uno comete muchos errores hay otro que se va fortaleciendo más ahora para que la balanza vuelva a equilibrarse a veces se necesita de una sacudida el mundo necesita de una sacudida y una de las cosas que está influyendo mucho en esa sacudida es la inteligencia artificial la inteligencia artificial por un lado está abogando por el equilibrio por el bienestar por el diálogo por la negociación por una visión conjunta por una integración colectiva no individual entonces la inteligencia artificial dice no venga siéntese en una dialogar miren hagan una negociación que el uno ceda el otro ceda a buscar puntos en común en el beneficio del mundo pero cuando hay egos estimulados y si esos egos estimulados van acompañados de algunos químicos como los esteroides y corticoides y toda esa cantidad de cosas que vuelven energicos y empiezan a hablar con un discurso del poder y las cosas cambian porque no hay diálogo cuando el cerebro está afectado entonces los grupos que quieren dialogar los grupos que quieren integrarse los grupos que quieren buscar que esto sea negociado en el beneficio de todo el mundo son unos y los que quieren llevar las cosas por un autoritarismo y una imposición son otros entonces viene la razón y la violencia ahí hay que mirar cómo va a ser esa prueba de fuerzas el mes de abril honor al dios ares de la cultura griega el dios de la guerra bien nos alargamos un poquito en el oráculo de esta noche ofrezco disculpas a los oyentes por robarles unos minutos más de su tiempo les recuerdo la programación de radio cronos todos los días a las nueve en punto de la noche un abrazo duerma descanse trate mañana levantarse y trabaje pero trabaje con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao ah 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 Gracias por ver el video.